Estuve anestesiado por mi mural Y vos que me lo quitabas, queríamos bailar Enfoca el sol, enfoca el sol, escura luz Enfoca el sol, a nosotros Entiendo que no es pasado, hoy está a paz Una vez de seguro Un duelo ayer Un duelo hoy Enfoca el sol, a nosotros Un duelo hoy Un duelo hoy Gracias por ver el video